¿Qué significa para ti estar en este evento? A ver, para mí es muy importante y le quiero dar las gracias a Omar también y al equipo de Vodafone You que hayan contado conmigo. Omar es muy amigo mío, pero esto es un evento muy importante y sé que para él también tener amistades cercanas también le viene bien para el apoyo. O sea, estoy muy contenta. Y nada, también te iba a preguntar que si estás siguiendo esta isla de las tentaciones, ¿qué te parece? Sí, lo estoy siguiendo, estoy colaboradora todos los lunes, está siendo un poco heavy. Yo creo que cada año que pasa está siendo, sea más heavy. Yo creo que la gente que va se piensa, ya sea lo que voy y tal, pero al final cuando estás aquí viviendo la experiencia todo te cambia. Dices, ostras, no me lo pensaba ni me lo imaginaba para nada que esto fuera así. Porque aquí los sentimientos no tienen nada que ver como cuando tú estás en tu casa. Tú en tu casa y discutas con tu novio, no sabes nada. Aquí discutes y te haces películas y encima ves imágenes de locos. Mira, te iba a preguntar porque también tienes este proyecto de negocio con Christopher. ¿Nos puedes contar un poco más y cómo lo estás viviendo tú, el proceso en general? Sí, muchas gracias. Estoy muy nerviosa. El viernes 3 de diciembre lo abrimos, se va a llamar New Tentación. Claro, también porque gracias a las tentaciones mi vida cambió completamente. Ser desconocida, ser conocida y encima poder abrir un negocio, ¿vale? Y nada, con Christopher ahí a tope. Él iba a venir pero no ha podido, se ha quedado en el negocio y ahí estamos. Yo estoy, te lo juro, de los nervios. O sea, muy, muy, muy nerviosa, muy emocionada y espero que vaya bien. Por eso te iba a preguntar que es súper contenta, ¿no? Sí, 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 muy contenta. Hemos cogido un equipo que ya hemos hecho un grupo de WhatsApp, lo típico. Nos llevamos ya todos muy bien. Ya han hecho varios cursos que les hemos preparado, pero todo muy bien. Todo muy bien y muy contenta. A ver, ¿qué tal va? Genial, pues me alegro mucho. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias.